Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video, programa para el canal. Bueno, mi gente, en este nuevo video les voy a mostrar una de las mayores producciones de peces tetra aquí del estanque. Con mostrarles esta producción de peces tetra no quiere decir que es una de las más grandes del mundo, sino es que una producción masiva. Hay alrededor de 12.000 juveniles de peces tetra. No quiere decir que son alevines. Alevines son muy pequeñas, juveniles vienen siendo un tamaño mediano. Se los voy a mostrar para que ustedes vean toda la cantidad de peces tetra que tenemos en este estanque. Hay que moverlo, los peces tetra, ya que el estanque está muy sucio, como les digo. Cuando tengan su estanque, muchos peces ensucian mucha agua, pocos peces ensucian poca agua. Eso es como suma y matemática, eso no falla. Entonces, aquí hay un árbol de roble, le están cayendo muchas flores. Lo tenemos que mover, todos estos peces tetra, antes de que el agua se decomponga. Y también, como siempre, ustedes saben que en todos los estanques siempre hay mucha plaga. Como estamos aquí, al aire libre, en las patas de yomal creo que hay unas cuantas libérulas que hay que sacarlas. Pero, vamos a empezar a sacar todos nuestros peces tetra. Y así vamos. Miren ahí, toda esta cantidad que hay de peces tetra. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos peces tetra? Si tenemos muchos peces tetra, así como este, que es una muy buena cantidad de peces tetra, lo que tenemos que hacer es tratar de limpiar el estanque lo más rápido posible. Porque si el estanque no se limpia lo más rápido posible, lo que pasa aquí es que hay muchas de las tetras que empiezan a crecer de tamaño escalado. Cuando les digo de tamaño escalado, quiere decir que hay unas que se van a poner siempre más grandes que otras. Miren aquí como hay de varios tamaños, hay unas chiquititas y hay unas que están más grandecitas. Lo que tenemos que hacer es, lo más rápido posible, tratar de limpiar nuestro estanque antes de que sea tarde. Porque el pez tetra tiene un solo problemita. Cuando en el pez tetra se enferman muchas tetras, sufren de enfermarse casi todas. Ese es el único problema cuando el agua está muy descompuesta. Y un ejemplo, si se empiezan a morir, que se va a morir una, no se muere una. Se empiezan a morir casi todas. Pero tenemos que sacar todas las tetras, ya que hay, como siempre, mucha plaga. Miren aquí, de las libélulas, donde están. Miren una libélula aquí, de las libélulas horripilantes. Estas libélulas sufren de comerse toda la cabeza de nuestros peces tetra. Y que si muerden, no muerden durísimo. Aquí a nosotros. Son muy bonitas las libélulas, las ninfas de la libélula. Pero siempre siguen comiendo todos nuestros peces tetra. Lo voy a echar por aquí, porque tiene derecho de vivir. Vamos a echar de ahí, del hoyo. Ahí se fue por ese hoyo de Mario Bros. Vamos a seguir sacando las demás tetras. A pesar de que hay, ah, miren otra más aquí. Siempre, bueno, las libélulas aparecerán de todos los colores y de todos los sabores. ¿Vieron la otra verde? Miren cómo está esta. Un poquito más marrón arriba. Y aparecerán también, con el oro y de todos los colores. Pero, miren la cabeza que tienen y los ojos. Que son unos ojos verdaderamente raros. Muchas de las ninfas de la libélula, hay muchas que permanecen así, duran hasta 7 años. Muchas duran un año. Y hay otras que duran hasta 3 meses. En 3 meses se pueden convertir en ninfas de la libélula. Algo así, mi gente, cuando tengan estos aparatos aquí. Estos aparatos que no son electrónicos. Hagan algo con ellos. Sáquenlo siempre de su estanque. Porque, antes de transformarse en libélula y están en ninfas, siempre van a estar con menos de todos sus peces. No crean que hay de decoración que lo tenemos aquí en el estanque. Siempre harán lo mismo. Una y otra vez. Aquí tenemos también de los tapas que siempre vienen cayendo. Y hay que sacarlo de esto. Bueno, los tapas, a diferencia de los tapas, lo único que hacen es que se van comiendo la comida de abajo. No se pone la comida que se va decomponiendo, tanto del alimento que ya no se pueden comer, lo que hacen es tetra. Lo que hacen es que los tapas agarran y se comen toda la comida de compuerta. Eso es lo bueno de tenerlo ahí. Pero la libélula, en ciencia, la libélula no compone nada en nuestro estanque. Lo que hacen es totalmente malicia. Vamos a seguir por aquí, agarrando un poquito más de nuestras tetras. Miren aquí cómo están. Esta, esta libélula, están a diestra y siniestra aquí en el estanque. Si no se sacan de aquí las tetras, puede haber un buen problema. Miren ahí, otra más. Esta, tiene otro color, un poquito más raro. ¿Ven qué, qué ojo ni más temibles tiene este animal? Se ven bien feos, pero cuando ya nacen se ponen un poquito más bonitas. Si tienen Oscar y quieren alimentar su Oscar, lo pueden hacer con libélula. Pero en el caso mío, no lo verán. Que vivan, ella tienen derecha también. Esta es una derecha de los 9, ya ves. Ya esta, ya le está empezando a crecer las alas aquí arriba. Miren ahí donde están las alas. Ya esta ya con un par de días, ella se convierte en una libélula. Pero hay que sacarle también a esa derecha. Antes de que se me vaya a comer toda nuestra cría de peces tetras. También si seguimos sacando más peces tetras. Ya tenemos alrededor de una cubeta de nuestros peces tetras. Aquí, aquí seguimos sacando unos cuantos. Y como les digo, esto está minado aquí de libélula. Siempre habrá muchas, muchas y muchas libélulas en todos los estantes. Hay que tratar de hacerlo. Antes de que las tetras le vaya a pasar a... Hay muchas ahí. Era otra libélula, más llamada. Y esta yo creo que es de otro color. Siempre la ninfa de la libélula la vamos a encontrar en diferentes formas. Pero serán todo lo mismo. Serán caballitos siempre. Siempre estarán volando los caballitos voladores. Y muchas se preguntarán que si son venenosas las libélulas. Nunca las he considerado como venenosas. Pero de algo sí estoy seguro que es. Agarran a uno y lo muerden durísimo. Eso sí. Otra más que se fue por el hoyo de Mario Bro. Porun, 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 pum, 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 pum. Y como les digo, mantener o tener un estanque con muchos peces tetras es algo muy fácil. De los peces tetras tienen bastante resistencia y aguantan mucho. No es igual que otros peces que son un poquito más débiles. Como en el caso de los guppies, cuando hace mucho frío, los guppies suelen morir. El pez tetra no. El pez tetra aguanta bastante. Pero es algo común donde tengamos un criadero. Cuando tengamos un criadero, mi gente, siempre van a ver de todo. Aparecerá un pez que puede estar muerto por algún, bueno, puede venir alguna ave, algún mulchero. Como siempre hay mucha plaga. Siempre hay algo, pero puede aparecer un pez muerto. Ahora, si aparecen cinco peces muertos, tienen que tener mucho cuenta. Puede haber que hay una enfermedad que está acabando con nuestro pez. Ahí sí tienen que tener mucha preocupación. Miren otra, hay un de ahí. No sé, pero todo este alíbero lo vamos a tener que mandarse a la cupa, yo mal. Vamos, cupa, ya. Plup. Todo para abajo. Lo bueno es que ahí ellas van a subir, como si nada. Todas esas tetras. Ahí es donde está la cantidad masiva. Muchas, muchas tetras. Vamos sacándolas aquí. Voy a ver un beso, eh. Demasiado tetra. Siempre de los peces tetra, mayormente el 30% sale blanco de los peces tetra transgénicos. Ya estamos casi acabando. Y aquí, mi gente, ya tenemos dos cubetas. Ahí hay una, peces tetra, y aquí hay otra. O sea, ya están bokeando, que hay que empezar a moverlo lo más rápido posible. Voy a tirar otro coladorazo aquí. Para llevárnoslo. Vamos a llevar todas estas tetras. Para el nuevo estanco. Y la canela. Fíjate que todavía quedan muchas. Vienen muchas tetras y muchas libélulas. Aquí apareció una de las libélulas un poquito más pequeñas. Y hay que sacarla porque no nos la podemos llevar para allí. Y si nos la llevamos para allí, es un peligro. Esa libélula siempre estarán comiendo peces. Ahí hay una. Pero que por aquí viene una libélula. De la gordita. Creo que la vi yo, más una de esa libélula. Más temible de aquí del estanque. Pero no la quiero dejar ahí. Porque si la dejo ahí. Es un total peligro. Para no tropeces tetra. Uf, ¿viste cómo brinco? Esa brinco ahí. No la voy por aquí. No se puede dejar, mi gente. Siempre tienen que tener algo en cuenta. Cuando tengan una, si ven una libélula, Sáquenla, porque eso puede ser un peligro para todos nuestros peces. Una libélula empezará a comerse todas las cabezas de nuestros peces tetra. Lo más rápido posible. Listo, mi gente. Aquí tenemos los dos cubos de peces tetra. Vamos a empezar a echarlo aquí. Este está... Aquí hay un estanque un poquito más amplio. ¿De dónde estaban? Ahí todas van a estar bien. Y mejor. Bien, aquí tenemos un poquito más. Aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a introducir y ahí van a estar todas bien. Listo, mi gente. Vamos a ir para el estanque de los peces tetra. De este lado que tenemos aquí. Para que ustedes vean. Los peces tetra andan en cardumen. Para que ustedes vean que están buscando. Que lo voy a mostrar aquí. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Miren allá. Ustedes ven allá en aquella esquina allá. Donde están todas. Miren allá donde están todas reunidas. Miren allá si lo pueden ver. Espero que lo vean. Vamos a ir para allá, Ismael. Vamos a mostrarles. ¿Qué es lo que buscan? Vamos allá. Vamos. Se lo voy a mostrar para que ustedes vean que cada pez tiene... Pertame la cámara. Es Ismael me pasó la cámara, mi gente. Para que ustedes vean que cada pez tiene su inteligencia. Miren. Ellos se movieron para acá. Para este lado. Porque. Están creen. Que yo les voy a echar comida. Pero no es así. Pero como lo vimos. Que estaban allí. En aquella esquina. En esta esquina. En la que estaban. Y muchos quieren saber. Que era lo que los peces tetra. Estaban buscando en esa esquina. Te lo voy a mostrar. Y listo mi gente. Miren aquí. Aquí. Tenemos. Bueno. Vamos a empezar al principio. Vamos a empezar al principio. Bueno. No sé si se acuerdan de eso. El legendario de Super Saiyajin. Futura Manuela. Vamos allá. Miren aquí. Todos estos caracoles. Que ustedes pueden ver aquí. Mirenlo aquí. Muchos les dicen vulgar. Otros les dicen caracoles. Muchos les dicen caracoles manzanas. Otros les dicen como yo. Caracoles Saiyajin. Muchos les dirán caracoles Naruto. Y bueno. Es un sin número de nombres. Miren aquí. El punto de estos caracoles es. Que siempre viven reproduciéndose. No verdad. Ahora. Si ustedes quieren que les muestre. La parte más oscura de estos caracoles. Se la voy a mostrar. Antes de nada. Miren allá. Donde están pegados. Agarra la cámara. Y enfocame ahí. A donde están esos caracoles. Miren ahí. Esos caracoles. Siempre paran dando funda. Una hembra. Miren aquí. Este macho. Este hembra. Este dos machos. Y una hembra. Siempre paran así reproduciéndose. En mucha cantidad masiva. Pero. Lo que estaban buscando. Nuestros peces tetra. Mirenlo ahí. Eso bien bonito. Si ustedes ven ahí. Esos son. Pequeños. Huevecitos. De caracoles manzanas. Así como ustedes lo ven. De. Se les puede decir un poquito así. De tan feo que se ven. A esta chulería. Que están aquí. Miren que bonitos son. A pesar de que no salen de ese color. Y deberían de salir. Porque en muchos casos. Los peces tetra. Son de un color. Y así mismo. Salen los huevos. Como lo he explicado. En un video anterior. Bueno mi gente. Miren aquí. Cada. Cada caracol. Que vaya saliendo de ahí. De cada huevo de eso. Va a ir cayendo. Al agua. Entonces. Lo que estaban haciendo. Nuestros peces tetra. Que estaban en cardumen ahí. Eso es algo como que. Ya le estaba indicando a ellos. Los peces tetra. Lo que hacen es. Que se van comiendo. Todos los huevecillos. Todos perdón. Todos los caracoles. Que vayan cayendo. Ahí. Ya que están empezando a nacer. Miren ahí. Como están saliendo ya. Están empezando. A romper los huevos. De los caracoles. Pues si nunca. Nadie lo había visto. Ahí ya lo están viendo. Miren. Muchos de los huevos. Primero empiezan. Con un color. Un poquito rosado. Luego de rosado. Se van poniendo. Un poquito más oscuro. Como un color fresa. Pero fresa oscura. Y luego se van poniendo. Con un pigmento blanco. Ya cuando están blancos. Y eso quiere decir. Que están por nacer. Aquí. Mis ojos. No me dan. Porque si se fijan. Miren el dedo. Los ojos míos. No me dan para observarlo. Tan cerca. Si no es la cámara. Si la cámara no me ayudara. No pudiera ver. Ese huevo. Que ustedes ven ahí. Que está abriendo ya. De esos caracoles. No lo pudiera ver. Entonces lo que sucede aquí mi gente. Es que también hay muchas de las hormigas. Esperan que estos huevos estén eclosionando. Para empezar a comérselos. Miren aquí. Ando hay muchas hormigas también. Y se los voy a mostrar más de cerca. Creo que aquí se pueden ver algunos caracolitos. Vamos a ver. Sí. Miren ahí. Todo eso que se ven abriendo. Ah miren aquí. Ya donde hay uno. Ese que está ahí. Es un pequeñito. Que ha salido de ahí. Por eso los peces tetras. Siempre andan en cardumen. Mirando y ubicando que se pueden comer. Miren ya ese ahí. Ese cristal. Que empezó a abrir ahí. Muchos de ellos vienen cayendo ahí. Pero. Muchos nacen. Otros no. Miren ahí. Siempre lo veremos aquí. En todas las orillas. De todos nuestros estanques. Y todas las tetras. Siempre van a estar. Buscando. Que comer. Así son. Muchos de estos. De estos caracoles. Vamos a ver aquí. Miren otro. Donde hay otro nido aquí. Que han empezado a romper mucho los huevos. De ellos. Siempre se encontrarán huevos así. Un poco de cacarado. Y muchas veces lo encontremos. Lo encontraremos nítido. Que no han empezado a romper ninguno. Pero. Así se los mostré. Ya todos los. Peces tetras. Como empiezan a comerse. Todos los caracoles. Para que ustedes sepan. Que siempre los tetras. Andan. En pequeños cardumen. Bueno. Aquí ya se me pegaron. Creo que se me pegaron. Algunos caracolitos. Mirenlo aquí. En estos pies temibles. Como se me han pegado algunos. Pero estos no son de los manzanas. Ni de los mandarinas. Así que. Mi gente. Hasta aquí fue el video. Mostrándole como los peces tetras. Se comportan. Cuando ustedes lo ven en cardumen. Así todos juntos. Y todos reunidos. Es buscando siempre alimentos. No pude usar la GoPro aquí. Porque no están cayendo. No están cayendo mucha cantidad. De los huevos de caracoles. Pero siempre los huevos de caracoles. Se paran así en los orillos. Así que. Si se les descuidan. A los huevos de caracoles. También se puede hacer una invasión. En su estanca. Aquí no se ha hecho una invasión. Porque. Los peces tetras. Se comen. Mucha de esos. De esos pequeños alevines. De caracoles. Manzanas. Bueno mi gente. Hasta aquí fue el video. Si les gustó. Recuerden darle like. Suscribirse a mi canal. Y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias a todos. Por su tiempo. Pasen buenas. Se les agradezco. Nos vemos en la próxima. No se pierdan mi próximo video. Por un ching. Y me cargo yo. Más like.